El futuro que no viene Y el pasado... Eh, tranquilízate, en serio te digo, tranquilo ¿Viste eso de las hormigas que hablamos en la casa de Azucena? No va, lo sacamos al final En serio, dime lo que vos quieras que hagamos y lo hacemos Sí, chiquito, sí ¿Qué pasó? ¿Tenías este? No, no, Gabarita no te va a hacer nada ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien Estás blanco, Gil, no ¿Qué pasó? Gabarita te viene a hacer una proposición ¿Una qué? Proposición Una proposición, sí Voy a poner la mocardelli para el cli de la Azucena ¿Vos? Más bien Ya Digo, saludo ¡Ya! ¿Sabes qué quiere Guevara? No ¿Sabes lo que quiere? No Que vos lo digieras ¿Estás bien? ¿Eh? Está bien Te vuelvo a repetir que es mucha la plata que se necesita No, no, no Más bien, Celeste Ipa te cobra tal aire podrido que respiras Más bien que sé que es mucha mocardelli ¿Eh? ¿Y cuál es la idea que vos tenés? ¿Idea de qué? No, primero vos contestame cuánto necesitas para hacer un buen cli así pipí cucú ¿Cuánto necesitas? Tres mil pesos, tres mil quinientos, más o menos Cinco lucardelli, ¿te alcanza? ¿Eh? Lo que sea así Cinco mil Sí Y te... Discúlpame, ¿no? ¿Te puedo preguntar por qué haces esto? No Preguntar, podés preguntar Pero no, te voy a contestar No, bien ¿Eh? Eso sí La amapola no tiene que enterarse de nada De nada ¿Y qué voy a hacer? De nada ¿Es que le miento? Sí Usted le dice que un tipo quiere que así puso la mocardelli para que Guevara sea el primer Así, el papel más importante Y los picuichos y el club, más bien ¿Está? ¿Me entendió bien? Sí Bueno ¡Ah! Ni la atorranta de la Griselda Ni el Yosapa Van a estar en el CLI ¡Está! El Yosapa es Valentín Inteligente, bien Muy bien Bien Aceta O le compro un pañero Que al rodar en tu empedrao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Muy bien, vieja ¿En serio te gustó? No, 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 no Me lo decís por no Ay, mami, no Dejate de joder Está divino Está saliendo muy bien No puedo ver todavía No, 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 no No, 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 pero ¿sabés qué? Sos otra Sos otra ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¡Hola, Lisa! ¿Qué se hizo en la cabeza? Me encanta, me encanta La hace como más joven ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien ¿Cómo estás? Muy linda Bueno, me alegro Si le gusta esta chilusa Te lo cambio Es una poquita ¿Qué tal? ¿Todo bien, Lisa? Bien, gracias a Dios Todo muy bien Con mucho trabajo Sí Ay, bueno Me alegro muchísimo Bueno, yo le cuento Que vine a traer un regalito ¿Regal? Ay, un regalito para mí Sí, sí Yo le digo Quiero que usted sea la primera En verla Ah ¿Eh? Despacito Porque está muy linda Ay, qué lindo Mirá los ojitos del nene Qué precioso Qué buen mozo Qué... Bueno, también lo de... Tal vez estás lindo Soltá, Luis Soltá Qué lindo que estás Pero, escúchame Acá si te ve el... Ay, pero esto es horroroso Están de nubes Amor, están de nubes Y a que hubiera vos No entendés nada Pero, ¿qué? No entiendo Porque todo eso está de moda Está de horna Bueno, no escuchás No lees nada por ahí De las playas nudistas Mi amor No sabes nada Claro, ¿qué? Una mujer del mundo como vos Nadie no hace vestido Mi amor Es lo más natural del mundo ¿En serio le gustó, Luisa? Sí Me encantó Bueno, entonces, este... No, no, no Se la dejo, se la dejo Por favor Ay, para mí Bueno, gracias Pero es que no te vas a quedar A tomar un pesito No, no, no Yo tengo cosas que hacer Bueno, está divina, ¿eh? Gracias Nos vemos Chau, chicas Sigan, que está bárbaro eso Chau, hasta amiguitos Un besito al nene Le mando, le mando Gracias, querida, gracias Pero qué porrequería de mí Pero, Dios mío, será posible No le bastó No le bastó con convencerlo al nene Para que hiciera semejante cosa Encima me lo vine a refregar En mi propia cara ¿Vos te das cuenta? Para, perdóname, Luisa ¿Vos ya habías visto la foto? No, pero el nene me había comentado Vino, que me contó Que se iba a hacer la foto Te juro, te juro que estoy horrorizada Pero, ¿cómo te puede hacer eso vos? Que sos un ángel Que sos un pan de Dios, mi vida ¿Por qué? No sé, mira Las cosas que tengo que aguantar Con esta mujer Las cosas que tengo que soportar Para ver al nene ¿Vos te parece? No, no, no Algo, algo tenés que hacer Porque a esta chirusa Hay que ponerle coto Porque no lo tiene Tenés que hacer algo, Luis Pero algo enérgico, ¿entendés? Tenés que... Algo Sí, sí, sí Tenés razón ¿Qué vas a hacer? Le voy a rezar una novena a la Biblia Para que lo perdone al nene ¿Qué otra cosa puedo hacer? Perdóname que te trate así, mamá Lo que pasa es que... Bueno, vos sabés muy bien Lo que yo siento por Guido Pero yo te quería agradecer Porque sé que... Lo hiciste para... Para que nos amiguemos Perdóname Perdóname, mamá ¿Estás todo bien? Bueno, siguen bien Entonces, mañana, ¿eh? A dúo, madre e hija Ay, no sabés lo que pasó ¿Qué pasó? Como vos me dijiste así Estaba tan furiosa Yo ya me dije Que no, que nos íbamos a cantar juntas ¿Y ahora cómo hago? Para volverme atrás No, todo bien No, porque yo estaba pensando Que si yo llamo Y le digo de vuelta Otra vez Todo para atrás Viste, van a pensar Que yo no soy profesional Y después yo estuve pensando Que como vos siempre decís Que yo Bueno, que yo me meto Donde no debo Todo eso Yo dije Mejor Vos cantás así Y lo cantás muy bien ¿No? Yo canto tango Bueno, cada uno Canta lo suyo Lo mejor que puede ¿No? Me parece bien Además pensé otra cosa Yo digo Siro me dice siempre Viste Que si yo canto sola Por ahí venzo El miedo ese De cantar otra vez Entonces ¿No? ¿Vas a estar bien seguro? ¿Cómo que voy a estar bien? Voy a hacer resucitar A Estelita Moreno De entre las cenizas Vas a ver Esa es mi vieja Esa es mi vieja Te quiero A Estelita Moreno ¿Vas a estar bien seguro? A Estelita Moreno